¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Largamos la semana que en realidad ya la largamos ayer en nuestro especial de domingo. Queremos agradecerles a todos los que nos siguen y levantamos formalmente la persiana de este programa. Bienvenidos al boliche. Voy a presentarles a quienes me acompañan hoy. Sillas vacías todavía, gente de morada, viene corriendo. Ahí está el hombre con el té caliente. Es Pablo de Lion. ¿Cómo estás, Pablo de León? Mucho tránsito en la parte donde nos ponemos los micrófonos y eso ya te darás cuenta que faltan un par de sillas vacías todavía. Bien, pero se está acomodando la gente, la función empieza y la gente va llegando y está Rolo Barbano. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te vas? Muy bien. Estoy muy contento de estar aquí. Rolo, además, te dice ¿qué tal? ¿Cómo están? Y si ustedes ven, la posición ya es como que muestra... Y por este duelo que tenemos con el señor Bazán, entonces... Bazán ya va a venir y él dice que te humillará públicamente en la batalla estética de Solo una vuelta. Usted sabe, ayer Lilita Carrió habló particularmente de Bazán. Eso me sorprendió, yo estaba viendo en casa. Esperá, esperá. ¿Querés apuñalar a Bazán? Tiene que estar presente. Cuando está presente, agarrás el adjetivo y lo apuñalás si él se deja. Si él se deja, pues maneja bien el poncho, lo enreda bien y esquiva a Bazán. Bueno, me quiero meter en un tema que es muy importante, que tiene que ver con cómo afronta la Argentina la variante Delta. Que es una variante que ustedes saben que es más contagiosa, provoca hospitalizaciones y el gobierno está viendo cómo frena. Bueno, una vía para frenarlo, y es muy polémica, es ponerle un candado, pongámosle cepo como palabra a todo, digamos, ferretería, candados y cepos. Cepo es seis, a solo 600 personas por día pueden ingresar cuando en realidad eran por lo menos 1.200. Es decir, se prevén cientos y cientos de varados que no van a poder volver al país. Vamos a hablar de esto como política también de seguridad. Está con nosotros Florencia Arieto. Hola Florencia. Sal, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Vos habitaste, porque el verbo es habitaste, un Ministerio de Seguridad. Así es. Lo cual te autoriza, veremos en qué medida, a dar una mirada sobre, ¿se cierra Ezeiza, se restringe? Hay una frase de la titular de Migraciones que más o menos plantea la idea de que si no se cierra Ezeiza, en dos o tres semanas se podría tener un desborde sanitario. Sí, en realidad yo voy a dar mi opinión más como abogada que como ex asesora de un ministerio. Es inconstitucional la medida. O sea, yo entiendo que estamos en una excepcionalidad que es la pandemia y justamente la Constitución prevé circunstancias excepcionales para momentos excepcionales. No se puede restringir ni privar a un ciudadano argentino de que ingrese a su país si no hay una declaración, en este caso de estado de sitio, que es lo que habilita una excepcionalidad. Uno vincula el estado de sitio con represión. No, tiene que ver con una herramienta de excepcionalidad en donde las garantías, por decirlo de alguna manera, se quedan suspendidas, digamos, temporariamente en este marco excepcional. Entonces la garantía de libertad de tránsito que determina la Constitución Nacional de ingresar y egresar al país libremente quedaría suspendida para proteger a la ciudadanía de una variante que podría generar un colapso sanitario. Esa es la herramienta legal que podemos discutir o no, pero es lo que habilita la Constitución en estos casos. Lo que está sucediendo con la República Argentina desde la cuarentena a esta parte... ¿Es inconstitucional tomar una medida? El gobierno va a decir, es potestad del gobierno tomar una medida sanitaria, bajar la circulación inconstitucional. Sí, pero... El gobierno va a dar un argumento más que me gustaría que respondas. Dicen, todos los viajeros se anotician antes de viajar de que esto puede ocurrir. Como que hay una condición que pone migraciones cuando vos salís del país que te dice, mira qué, puede ser que se cierre la frontera. La declaración jurada, Maxi, me dice. Exactamente, te hacen firmar a vos una declaración... Está bien, pero todo eso... No, te lo pregunto, yo te lo digo, es el argumento que da el gobierno a responder esto. ¿Cómo se responde esto legalmente? Porque cuando yo me fui, supongamos, ayer de viaje o anteayer, todavía no estaba esta nueva condición. Yo puedo alegar desconocimiento o puedo alegar que eran otras... No, primero podés alegar que no hay una medida, una medida de alcance constitucional que me limite mi derecho constitucional a transitar y a salir e ingresar y egresar libremente de mi país. Aún cuando firmó una declaración. Aún cuando firmó esta declaración, porque un decreto del presidente no suprime la Constitución Nacional. Lo que habilita la Constitución, y que si nosotros tuviéramos un gobierno maduro y responsable de los actos y que condujera con el ejemplo, diría, declaro el estado de sitio. Yo lamento que es una palabra o una frase muy difícil porque el último fue un desastre, una masacre, pero no tiene nada que ver con hacer una masacre ni sacar caballos de la policía. Simplemente es decirle, a esa persona que va a salir no va a poder ingresar porque su garantía de libre tránsito está suspendida momentáneamente por una condición... Pero muy fuerte, es inaplicable. Bueno, perdón, perdón. Más fuerte es que te prohíban el derecho sin respaldo. Porque cuando todo esto pase, alguien va a tener que ir a la justicia a dar explicaciones de por qué te vulneraron tus garantías sin la herramienta constitucional que permite a un gobierno hacerlo. Sí, pero además otra cosa. Vos estabas hablando, Diego, buenas noches, sobre la autoridad de inmigración que decía lo de la catástrofe sanitaria. Es una autoridad de inmigración. ¿Por qué está dando clases sobre cuestiones sanitarias? Que además están totalmente discutidas. El país es un colador en sus fronteras terrestres por donde quieras. Lo es. Entonces, no sabemos esta famosa cepa delta efectivamente en qué parte del país está. No hay testeos. Si nosotros supiéramos dónde está, en qué parte del país, en qué región está la nueva cepa que tanto nos preocupa, podríamos hacer claramente un seguimiento. Ahora, un pasajero que tiene una PCR a 48 horas antes de salir, una PCR cuando llega acá, y hoteles y cuarentena cuando llega. ¿Por qué no podés hacer que la gente venga? Digo, es una locura que sanitariamente no está explicada. Pero Osvaldo, a ver, yo no analizo la locura. Es más, la declaración jurada sería válida si hay un respaldo constitucional. Por eso digo, si el gobierno... Sí, sí, no, no, está bien. Digamos, porque parece que es una locura decir, pero la única herramienta, la única herramienta que da la Constitución Nacional para administrar una excepcionalidad como es una pandemia, se llama estado de sitio. En donde el gobierno le dice al pueblo, señores, por este tiempo voy a suspender las garantías o algunas porque necesito preservar la salud de todos. Y ahí vos tenés que aceptar, porque hay una ley que viene, digamos, que hay una decisión del Poder Ejecutivo respaldada por el Congreso. Deja jugar, me voy a ganar unos cuantos tuts en contra. Pero pará, pará, termino esta idea. Sin eso, mañana el gobierno puede, con tintes totalitarios o con intenciones autoritarias, puede inventar una situación en donde con un decreto te limita la libertad, por algunas circunstancias, sin respaldo constitucional, y es un peligro porque no se vuelve. Entonces me parece que más allá de analizar si la autoridad de migraciones tiene o no posibilidad de hacer esto, es enmarcarlo en la herramienta constitucional y hacerlo como corresponde. No te estoy diciendo que no. No, estoy diciendo que no, estoy diciendo que es cierto que luego decís que es más profundo, pero además pasa esto otro. Sí, sí, tal cual. Bien. Son complementarios. Yo creo que lo más importante es si es efectiva o no la medida. No, porque si violás la Constitución después no tenés vuelta, Diego. Está bien, pero dejadme cuarco... Eso es lo que pasa en este país. Como siempre violamos la ley y nadie paga. La Constitución te da herramienta. Usá la herramienta y hacete cargo. Está bien, ese argumento quedó claro, Florencia. Si no, es con un decreto o cualquier cosa. Ese argumento quedó claro, Florencia, pero vamos a seguir hablando. Bazán está bravo. No, porque parte de una falacia. No, pero falá, déjame, yo quiero desplegar este pequeño argumento que es el siguiente. Falás. Voy a... ¿Qué sabés? Porque dijiste... Voy a conocarme el... Ven que tiene este sombrero a la letra K. Ahora tengo el sombrero K. Es un juego, ¿no? Muy bien. Nos dicen... Nos pide alguien de la oposición que tengamos estado, decretemos estado de sitio. A los tres minutos, cuenten el reloj, nos van a decir, ven que son una infectadura. O sea, no Florencia, pero la que está al lado o al costado o arriba de Florencia nos va a decir que somos infectadura. Así no se puede. Listo, me saco el sombrero. Pero responde. Estás tomando una decisión de estado de acuerdo a las facultades que te da la Constitución. Por lo tanto, te pueden decir cualquier cosa. Estás respaldado por la Constitución. Hoy, todo lo que hizo el gobierno no está respaldado por la Constitución. Por lo tanto, en algún momento, cuando esto pase, la vida es circular, el poder es circular, alguien va a tener que explicar en un tribunal por qué violó sistemáticamente las libertades sin utilizar la herramienta que le da la Constitución a un gobierno para administrar excepcionalidades. Florencia, si yo estoy en este momento en el exterior y el gobierno me acaba de suspender el vuelo, la aerolínea, a partir de lo que decidió, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué herramientas tengo para invocar esto que vos estás diciendo? Yo tengo el derecho al libre tránsito, a ingresar a mi país, esto es inconstitucional. Bueno, desde el exterior es difícil, pero podría ser... No, no, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Contacta un abogado? Ya pasó todo el año pasado. Un amparo, presentar un amparo, presentar una medida cautelar, solicitar el respeto de la Constitución. Me parece que cuando nosotros, en serio lo digo y acá me saco el lugar de oposición, me parece que cuando nosotros empecemos a respetar la Constitución, cualquiera sea el gobierno y cualquiera sean las circunstancias, aunque tengan mala fama las palabras, vamos a tener protección de derechos y también responsabilidad en las obligaciones. Lo que puede hacer una persona que está habilitado es a presentar un amparo porque se le está vulnerando su derecho a transitar libremente. No está suspendida la Constitución porque ningún gobierno dijo que en una excepcionalidad algunas cosas se van a restringir. Con un decreto no suspendés las garantías que son fundamentales. Durante todo el año pasado pasó eso. Es lo mismo. Por eso digo que cuando esto termine, alguien va a dar explicaciones. O había provincias que no se podía ingresar. Eso es caos. Hay explicaciones que se pueden pedir ahora. Porque ¿por qué 600 y no 800 o no 1.000? Esperá, porque estás sin micrófono. Nadie te quiere silenciar. No hay una mordaza hacia vos. Yo la estaba escuchando. Es interesante lo que decía. Tomo el momento de Adriana que es ¿por qué 600 y no 800? ¿Cómo se eligen los vuelos que se suspenden? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio según aerolínea? ¿Es el criterio según el origen o es al tuntún? Porque también es un problema la falta de previsibilidad que tiene esta medida en cuanto a si yo supiera de qué origen suspenden el vuelo o a qué aerolínea, bueno, ante la necesidad de viajar, puedo tomar una decisión. Pero lo que estamos viendo es que nadie sabe qué vuelo va a poder entrar mañana, pasado, que estén cambiando... ¿Puedo marcar una diferencia? A ver, va a hablar Pablo De Leo. ¿Puedo marcar una diferencia? Yo creo que como han hecho otros países, vos en virtud de la preocupación de la variante delta deberías haber tomado decisión con lugares de tránsito complicados. Por ejemplo, la India. Lo digo porque el Reino Unido ha definido en un momento, el Reino Unido, que estaba liberando, tuvo que frenar su liberación y tuvo que volver a cerrar. Lo mismo hizo Israel, que había abandonado el barrio. O sea, vos hubieras cerrado destinos. Claro, yo hubiera cerrado destinos en general. Hay varios orígenes que están cerrados. Bueno, déjame cerrar la idea. Yo creo que no deberían haber cerrado Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que va a Estados Unidos vuelve vacunada. ¿Entendés? Y no quiere decir que el que se vacunó anteayer tiene anticuerpos, pero digo, mucha gente que ha ido a Estados Unidos, así sea a hacer un negocio, de trabajo o a irse de vacaciones, viene vacunada igual. Entonces yo digo, eso no lo tendrían que haber hecho. Sí, otros destinos considerados problemáticos por la variante delta tendrían que haberlos mantenido cerrados. Y creo que eso hubiera sido distinta a la medida. ¿A mí se podría existir vacuna para entrar a la Argentina, como están haciendo otros países? Sí, también podrían haber vacunado a los argentinos. Bien, esperen. Pero son discusiones distintas. Esperen porque ahora sí recupera su voz y su autoridad. Habla el país, habla el país. Es Adrián Amado, vamos. No, lo que quería agregar era que el único que está haciendo estas pruebas es el Instituto Malbrani. No ha dado información fehaciente acerca de la circulación. Y además tampoco sabemos qué está pasando en el resto del país. La circulación de la cepa nueva. Exactamente. De hecho, hay como una, digamos, un monstruo que es generado alrededor de la delta, pero las otras cepas también son tan riesgosas como esta. Esta es mucha más contagiosa, pero no se para el virus porque se cierra justamente el único lugar que tiene control en el ingreso al país, que son cero puertos. Pero hay una cosa, déjenme introducir el elemento de también la responsabilidad ciudadana de la gente que no hace cuarentena. Se van a su casa y en 3, 2, 1... Solo el 35% de la cumplea. Bueno, pero, pará. Eso también es bastante discutible. Porque es cierto, digamos, que este número que tanto interés tuvo en difundir de la poca gente que hacía la cuarentena en su casa. Pero, digo, primero debería haber controles. Y segundo, cuando vos ves que la casta política tiene permiso para salir y entrar como se les ocurra, los futbolistas tienen permiso para entrar y salir como se les ocurra, por el mismo DNU. Entonces, digo, al ser la situación tan desigual, ya que estamos en un gobierno que está en contra de la desigualdad, es desigual. Y esto instala en la gente, decís, pero ¿cómo? Más a mí no los otros días y al día siguiente está abrazándose a un hijo del mundo. Es una vergüenza que la gente que tiene personal estratégico, tiene como un pasaporte universal para... Pasa a Disney World y todos los juegos. Sos personal estratégico argentino. Entrás a todos. Entrás a la Argentina, no haces cuarentena, te vacunaste rápido. Mariel Fitzpatrick publicó en Infobay la lista. Y no era gente de primer nivel. Ni gente de riesgo. Se para la patria. Ni gente de riesgo. Y tiene las dos dosis y menos de cuarentena. Y te agrego algo más. Hay una disposición que establece que la cuarentena se tiene que hacer en hoteles. Y de hecho, en algunas jurisdicciones hay convenios con hoteles para que la gente vaya del aeropuerto a esos hoteles y se pueda controlar. Recién lo empezaron a controlar hace 15 días. Justo un rato antes de que querían imponer la medida. Digo, ¿por qué no se controló antes? Todo también es absolutamente arbitrario. Fíjate que el único aeropuerto que está permitido en Argentina es el de Buenos Aires. Los mendocinos que tienen que ir a Santiago de Chile, que es ahí, cruzando, tienen que venir hasta Buenos Aires para poder ir a Santiago de Chile. Esto es el nivel de la militaridad. ¿Qué es lo que sentís en un programa en donde prácticamente no te están dejando hablar? Muy bien, muy bien porque soy demócrata. Ah, muy bien. No te estamos dejando hablar. Me parece muy bien. No, lo que quería decir es, ¿saben por qué motivo el gobierno no utiliza las herramientas constitucionales para darle orden a esto? Porque no pueden hablar de plazos. Porque está la desorganización, como va, va, si pasa, pasa, vamos por acá, agarramos todos los vuelos, Estados Unidos, Ucrania, India, después cerramos por 15, abrimos por 30, cerramos la escuela, abrimos porque nos dan mal las encuestas. Como no tienen un plan, como han hecho todo mal, declarar una limitación de garantías por un promedio de tiempo lo obliga a cumplir ese promedio de tiempo y en ese promedio de tiempo resolver las cuestiones fundamentales. Como no pueden lograrlo a eso, porque no tienen ni siquiera ellos idea de lo que están haciendo, porque son unos improvisados, ventajearon, que el sepelio de Maradona, que todo lo que ya sabemos. Entonces, utilizan decretos que es, insisto, violatorio de la Constitución para sostener cosas que no se sostienen. Entonces, todo esto en algún momento alguien lo va a tener que explicar en la justicia, porque todavía en Argentina hay Estado de Derecho, porque todavía hay una Constitución vigente. Sí, lo van a tener que explicar, ¿vos crees que sí? Yo creo que sí. ¿Y quién va a presentar esas causas? Bueno, causas ahí abiertas, esto que hablabas vos de la herramienta, ¿te acuerdas la primera tanda de la cuarentena que quedaron argentinos varados sin ton ni son muchísimo tiempo? Ahí hubo una seguidilla de amparo, que algunos se resolvieron, otros no, quedaron todos medio en la nebulosa. Pero esos son todos antecedentes. Por más que se demore en la justicia federal sobre las responsabilidades del vacunatorio VIP, en algún momento dado la doctora Capuchetti va a tener que hacer un mérito, no sé cuál. O sea, va a tener que fundamentar una decisión. Sí la archiva, sí procesa, sí indaga, pero va a tener que tomar. Y en algún momento vamos a saber nosotros si hay algún vestigio de jueces que puedan sostener el Estado de Derecho a pesar de las presiones o si nos vamos hacia, indefectiblemente, una situación de control, como dijo Isa Farón y con Navarro, no sé si lo escucharon, en donde no contundamos las instituciones, no contundamos la justicia, es como si estuviera hablando su subconsciente. Era una cosa muy... Igual ser un poco iluso lo que decís. Pensá que estás hablando de la investigación de un vacunatorio VIP y hoy a la mañana en el hospital Posadas, que tenía relación directa con el vacunatorio VIP, tenían a los mayores esperando la vacuna durante cinco horas en una carpa congelados. Es decir, no hay ninguna consecuencia del vacunatorio VIP. Todo lo contrario. Siguen haciendo las cosas de manera estroza. El presidente dijo, no es delito saltearse la fila. Así que digo, el presidente ya lo dijo. Pero si queremos evitar... Si queremos, yo creo que... Y le hablo a las instituciones de la República que tienen hoy responsabilidades. Si nosotros queremos llegar a unas elecciones en donde la oferta electoral cualquiera sea, permita a la gente canalizar su frustración, su falta de ejemplaridad de los funcionarios en la conducción de la pandemia, su dolor por sus muertos, porque hicieron un homenaje a los muertos ayer y los muertos de hoy no se quedaron sin homenaje. Uno homenajea a los países, homenajean a sus muertos en tragedias cuando se termina la tragedia como un acto de... No se esperaste, claro. No, mientras tanto. O sea que todo es muy turbio. Si no se canaliza... No se analiza el acto, el acto de ayer. Un acto... Un momento dado... Lilita Carrió lo avaló acá en este programa anoche. Yo en un momento miré la foto porque sí me pareció como un acto muy fascista. O sea, como una cosa de las velas, todos de negro. Una cosa muy patética, primero. Y segundo, insisto, la tragedia sigue sucediendo. Los muertos siguen sumándose. Entonces, ¿qué pasa con los muertos a partir de ayer, los de hoy, no van a tener homenaje o van a ser otro homenaje? Van a ser otro. A los muertos se los homenajea cuando se termina. Cuando vos tenés la liberación de decir, bueno, se terminó y tenemos que reconocer y recordar a aquellos que perdieron la vida. Y cuando no sos responsable de esas muertes. Y cuando no sos responsable. Ahora, si no, insisto con esto, y ahí sí creo que voy a coincidir con Lilita con otras palabras. Si no, las instituciones que están vigentes, la justicia, el Congreso, la política en general, si no canaliza la frustración y el enojo de la gente, no va a ser fácil poder lograr, digamos, revertir este desamparo sin una situación disruptiva de que la gente se caliente, de que se vayan todos y todos los fantasmas que tenemos. La gente está enojada, la gente está sin laburo, la gente está repodrida, la gente no ve norte, no tiene estrategia, no ve nadie que la lidere. Entonces digo, si a todo eso le sumamos que la justicia no responde, que sigue habiendo vacunatorios BIC, que sigue homenajeando a muertos cuando siguen habiendo muertos, lamentablemente, que no explican dónde están las vacunas, qué pasó con Pfizer, qué pasa con la segunda del Sputnik. Cuando todo eso no se puede canalizar con una esperanza, revienta. Esto es una olla a presión. Perdóname, ¿sabemos cómo repercutió el acto de ayer dentro del gobierno? Si quedaron conformes, digamos, anatomía de cómo se decidió eso, fue muy imprevisto. Entonces, todos nos enteramos medio... ¿Por qué no estaba Cristina, que es la vicepresidenta de la Nación? Pregunto, institucionalmente lo pregunto. Estaba invitada, estaba invitada. No sé cuál es la razón, ahí es el ingreso de... No da mala noticia, Cristina. No, yo creo que en ese sentido es bastante inteligente. No da mala noticia. Esto es un escenario totalmente impopular. Esto que hicieron es totalmente impopular. Todo lo contrario a lo que necesita el pueblo hoy. A ver, tenemos información. Va, que es mi opinión, ¿no? Sí, claro. ¿Puedo? A ver, el gobierno lo organizó este acto con el núcleo cerrado que tiene las decisiones de Alberto Fernández, su secretario de Comunicación, Juan Pablo Iondi, y su secretario general, Julio Vitovelo. Después hay una mesa, que está el segundo de Iondi, que es Marcelo Martín, y después están los asesores, Ricardo Foster, ¿se acuerdan? El de Carta Abierta, y Alejandro Grimson. Esa es la mesa que definió esto. ¿Qué hicieron? Es imagen clonada, si viéramos la foto, de un acto que se hizo en Alemania, en el que estuvo Angela Merkel. Si miramos las velas, fue casi copiado exactamente igual, imagen y semejanza. Con diferencia, allá hay un tipo de gobierno distinto al argentino, totalmente diferente. Ahora, ¿Cristina estaba invitada? Sí, Cristina estaba invitada. ¿Y por qué no fue? Solo lo sabe Cristina Fernández de Kirchner, a quien vemos que siempre en las tragedias, ella, tragedia de once, por ejemplo, nunca está Cromañón tampoco, porque estaban los Kirchner. Entonces, Cristina, lo dijimos en este programa, fue, solo una vez nombró la tragedia que fue en el acto de La Plata, el último que la vimos. Nunca más habló del tema COVID y nunca tuvo empatía con las víctimas del COVID. Con lo cual, este es un dato más. La Plata, cuando fue a las inundaciones de La Plata, fue, se bajó, y se acuerdan que le explicaba a los vecinos que estaban muy enojados, cómo ella en la infancia había padecido ahí, también las inundaciones. pero ella mezcla siempre, una vez, en otra tragedia, había mezclado la cuestión de cuando había muerto Néstor Kirchner. Digo, nadie le desea la desgracia absolutamente a nadie, pero ella siempre hace la referencia en virtud de ella. Lo que está claro es, mal o bien este acto que hizo el gobierno, la vicepresidenta de la Argentina, no estuvo. Pero quedaron conformes, ahí voy con vos. El gobierno estaba conforme, quería hacer esto, quería mostrar esto, obviamente es un homenaje que está chueco, de momento que no hay familiares de las víctimas, con lo cual, y obviamente no hay margen para que sea el final de la víctima, porque están absolutamente enojados con las autoridades de donde sea. Entonces, digo, pero en el gobierno... Muchas de estas víctimas que homenajearon murieron por no tener la vacuna a tiempo, porque la vacuna se la dieron a Purita, porque la vacuna la tienen los padres de Bisotti, porque la vacuna la tienen las 50 personas, como mínimo, que pasaron... Pero déjame que te agregue cuál es la diferencia con el acto de Alemania, que en la imagen de la foto de la canciller es parecido, pero fue un acto ecuménico, fue una misa de homenaje organizada por el presidente alemán y la canciller, que vendría a ser un poco la función de la vicepresidenta, solo que es ejecutiva, estaba, pero era convocado por el presidente, es decir, que en la copia faltó la presencia, estaba Merkel como una invitada más. Y Alemania tiene un estado de sitio que determina que desde fin de la noche hasta primera hora de la mañana no se puede circular y establece una norma estricta de que los estados o las ciudades de más de 100 víctimas, 100 contagiados sobre 100.000 personas cierran. O sea, hay un parámetro estricto y hay una ley del Parlamento. Entonces, copiamos las... Y bien, permítame, son responsables de que no se vacunan. Bien, permítame, quiero compartir algunas imágenes acerca de cómo se vacuna hoy mismo. Veamos esto. Eso es lo del Posadas, Diego. Estamos viendo, Rolo. Diego, eso es gente que estaba con turno para ser vacunada en el hospital Posadas. ¿Se acuerdan? El mismo hospital donde Carlos Zanini esperó adentro de su auto con aire acondicionado para que le dieran la vacuna porque hacía mucho calor en enero cuando él se vacunó haciéndose pasar por personal de salud. Bueno, en ese mismo lugar esos adultos mayores que vemos esperaron tres, cuatro, cinco horas para recibir la vacuna que les correspondía por turno. Los hicieron estar en el frío y recién cuando llegaron las cámaras de televisión les empezaron a repartir chocolate caliente. Un insulto total, Diego. Más cuando hay vacunatorios que funcionan muy bien y los que nos vacunamos en la ciudad de Buenos Aires sabemos que funcionan bien, que en 15 minutos entras y salís. Esto que le hicieron a estos adultos mayores no tiene explicación hasta ahora. Nos indigna a todos cuando escuchabas hablar a los pobres hombres y mujeres que tuvieron que esperar cuatro horas te decían estamos agradecidos porque al final nos dieron la vacuna pero el riesgo es habernos enfermado mientras esperábamos. Esto pasó en Morón en el Palomar en el Hospital Posadas que es y vuelvo a lo que decía antes el mismo que dio la logística para el vacunatorio VIP del Ministerio de Salud. Por eso el combo es tan terrible. Me permiten ustedes saben que las clases en la provincia de Buenos Aires volvieron pero no para todos hay un infinidad de localidades que no tienen clase y además presencial me refiero y donde está como muy muy polémico el uso de ese semáforo epidemiológico Paula Carpinetti ahí me dicen bien tu apellido hola Paula ¿cómo estás? es mamá de alguien de un nene o nena que no está pudiendo ir al colegio en Lobos ¿verdad? hola Paula si así es hola buenas noches así es yo tengo dos hijos una de nueve otro de siete y desde mayo no están pudiendo asistir a clases bien ¿cuál es el criterio por el cual no están pudiendo ir? en realidad el decreto que suspendió las clases presenciales lo motivó bajar la circulación de personas en la calle creemos que este decreto no tuvo en cuenta las particularidades de localidades como Lobos que es donde yo vivo acá la gente el 85% de las personas se mueven de forma individual sea la escuela desde autos o hasta caballos si acá hay escuelas rurales donde por ejemplo hay en el caso de mi hija que asiste a una escuela rural son nueve chicos en total hoy todos los chicos de Lobos y de bueno hoy son 45 distritos en la provincia de Buenos Aires no tienen clase bien escuchen ustedes porque lo que está planteando Paula ahí es que hay un criterio un parámetro implantado un poco a los martillazos en áreas donde un poco el paisaje es diferente los usos y necesidades son diferentes entonces no tiene demasiado sentido ese criterio que usaron ahí donde viven ustedes exactamente o sea la densidad poblacional de las localidades que hoy no tenemos clases es muchísimo inferior a las de ambas y además esto otro que te decía o sea acá nos movemos a la escuela llegamos a pie llegamos en aula llegamos a caballo en bicicleta en moto y no existen los aconglomeramientos o sea acá los espacios son mucho más abiertos y en este sentido no registramos inconvenientes de ese tipo entonces la verdad es que estamos como padres muy preocupados porque creemos que digamos esta situación no es razonable no es criteriosa pero déjame volver a algo digamos la objeción es la circulación hasta y desde el colegio o lo que o el decreto lo que está diciendo es que no quieren que los chicos se junten dentro de las aulas no 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 es hasta las escuelas exacto sinceramente independientemente de la circulación fue un poco cuestionada la escuela ¿sí? de hecho hoy vemos que todas las actividades están abiertas menos la escuela los padres nos encontramos con los chicos en casa tratándoles de darles otro tipo de actividades para ocupar el tiempo muerto porque ya están cansados de estar encerrados y necesitan contacto con el exterior contacto con actividades poder tener su tiempo ocupado entonces los chicos en vez de estar en la escuela que es el lugar más seguro están en otro tipo de actividades que no tienen que ver con la educación en sí misma y además el resto todo abierto está clarísimo Osvaldo si yo quería agregar unos datos a lo que está diciendo la señora Carpinetti por ejemplo en el partido de Tonkin hay una localidad muy pequeña que se llama San Andrés ¿sabes cuántos habitantes tiene? 58 o sea una familia grande ¿sabes cuántos casos activos hay de COVID? ninguno bueno no tienen clases presenciales esto pasa en varios partidos por ejemplo en Trenquelauken una pequeña localidad que se llama Girodías 161 habitantes se imaginan ustedes una localidad de 161 habitantes tres cuadras por tres se conocen todos habrá mucho espacio en el medio sin ningún caso de COVID no tienen clases presenciales como estos casos hay muchísimos en toda la provincia no solo en la provincia de Buenos Aires sino también en todo el país le quiero preguntar a la señora Carpinetti ustedes están forman parte de padres organizados tienen algún tipo de relación son ustedes hablan con el intendente de la localidad que les dicen si yo formo parte de padres organizados nosotros estamos desde enero en este movimiento hablamos con el intendente y hablamos con todas las autoridades con el consejo escolar con los concejales elevamos diferentes notas a la ministra de educación Vila al gobernador Kicillof la verdad es que no tenemos respuesta de nadie sentimos que el futuro de nuestros hijos está en manos de personas que desconocen nuestra realidad y que no les interesa la educación no podemos entender como padres como no hay medidas no hay un plan no hay respuestas pero perdón pero dejame entender algo que me parece que tiene que ver con lo que preguntó Osvaldo que es esta nota o esta carta o este pedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿lo hacen ustedes o lo hacen vía el intendente y el intendente tiene peso para decir Axel mirá acá en Lobos ¿cuántos habitantes tiene Lobos? y 40 mil aproximadamente acá esa es la característica acá no hay problema se mete el intendente y le pone el cuerpo el intendente es de Juntos por el Cambio a lo mejor es de Juntos por el Cambio ¿qué pasa ahí con la función del intendente? bueno digamos sí nuestro pedido se elevó a través de nuestro intendente él como ustedes bien saben es de Juntos por el Cambio no ha tenido respuesta sabemos que digamos en las diferentes localidades han elevado este mismo pedido y la verdad es que bueno nos reunimos la semana pasada en el Palacio Municipal y no no nos dan una respuesta no saben qué es lo que está pasando el tema el tema el tema de los intendentes que bien te está contando ella ellos no pueden tomar ningún tipo de decisión pasaba claramente recuerdan el caso Pinamar o Mar del Plata que los intendentes decían acá nosotros necesitamos las clases garantizamos el cumplimiento del protocolo y se eleva la provincia pero la autoridad la tiene la provincia con lo cual el intendente de Juntos por el Cambio o del que sea se la tiene que bancar porque es una definición de la gobernación en San Antonio de Areco pasa lo mismo y el intendente elevó un estudio epidemiológico justamente para darle información calculo que la gente de Lobos debe haber hecho lo mismo lo que hay aparte de una intencionalidad porque en general se ve afectada a localidades que tienen gestiones opositoras es un gran desconocimiento del interior de la provincia de Buenos Aires lo que dice lo que dice Paula pensé que era Laura Paula me hace acordar a mi pueblo nosotros en mi pueblo cuando yo lo cuento salto un beso no tenemos colectivo o sea en salto no hay colectivo de línea nosotros yo a la escuela mi mamá me cruzaba la avenida Mitre y me iba caminando cuatro cuadras y en la otra cuadra la vecina nos cruzaba digo como Lobos como San Antonio de Areco como Trenquelau que digo el interior de la provincia de Buenos Aires es una realidad absolutamente distinta a lo que es el AMBA lo que es el conurbano que hay pocos metros cuadrados para mucha cantidad de gente entonces digo que la excusa sea la falta de digamos que se baje la cantidad de tránsito cuando la mayoría de los que vamos y vamos a la escuela al interior siempre fuimos caminando cuando mucho en auto o en bici es como sin sustento ahora y con esto le quería preguntar a Paula también ¿no intentaron una acción judicial? ¿no piden respuestas de la justicia? Paula ante algún juez local ante un juez federal buscar la vuelta judicial porque ustedes ven los derechos de sus hijos violados un derecho constitucional básico como es el derecho de educación se lo están violentando ¿no buscaron una respuesta judicial? y en tal caso ¿qué respuesta recibieron? sí hay varios amparos están en la nada se hizo una presentación en la corte interamericana sí nos estamos moviendo y déjenme aclararles algo más nosotros hace un mes y días que tenemos las escuelas cerradas pero hace un año y medio los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires están cerrados en una provincia donde el 70% de los niños y niñas están bajo la línea de pobreza esta situación es por más caótica perdóname Paula porque es muy importante lo que estás planteando concretamente en Lobos las escuelas quedan de comer ¿esos comedores están cerrados ahora estos días? estos o sea desde inicios de la pandemia de 2020 los comedores están cerrados los chicos no están comiendo en los comedores el gobierno como un parche presentó el bolsón que es un conjunto de alimentos que se le da a las familias que no cumplen con los requisitos nutricionales de cualquier niño para su crecimiento y realmente o sea fue un parche de digamos del principio pero sigue sosteniéndose en el tiempo y es muy preocupante porque como les decía no son alimentos para que un niño esté nutrido como corresponde ¿me podés dar un ejemplo en qué consiste? son hidratos de carbono básicamente tiene arroz tiene harina tiene azúcar tiene galletitas tiene aceite tiene huevos pero no hay carne no hay verduras y por eso puede conservar y distribuir claro te escucho no bueno digamos esto a nosotros también nos preocupa la nutrición es tan fundamental como la educación creemos que se están vulnerando derechos de los niños ¿sí? creemos que nadie nos está escuchando sentimos que el interior está olvidado sinceramente y necesitamos dar respuesta a la necesidad de nuestros hijos de esto de la educación depende la sociedad futuro ¿sí? esto no son algunos días de clase perdidos son contenidos perdidos son vivencias son experiencias son momentos fundamentales de la niñez y de la adolescencia entonces necesitamos que las autoridades nos miren nos oigan y y se interioricen en nuestra realidad sepan que los pueblos tenemos características totalmente diferentes a ambas ¿sí? y ya no encontramos ni respuestas ni explicaciones a esta situación como padres necesitamos un plan no sabemos qué va a pasar en la tercera ola no sabemos qué va a pasar la semana que viene nosotros solamente sabemos que nuestros hijos están quedando en casa y hacemos lo que podemos con ellos con la virtualidad con los cuadernillos con las fotocopias pero queremos saber concretamente cuándo van a volver los niños a la escuela y de alguna forma cómo van a compensar lo perdido ¿sí? ahora vienen las vacaciones y seguimos en la buena de Dios necesitamos que nos oigan está clarísimo la verdad que has dado un panorama muy completo contando lobos contaste lo que pasa en tantos lugares de la provincia de Buenos Aires el país sí exactamente así que te agradecemos mucho esta charla bueno bien Adri tenías algo sí bueno mencionó como al pasar la directora general de cultura y escuelas y educación que es Agustina Vila que es una persona ausente en toda esta discusión tiene 20.000 escuelas en toda la provincia y no no hay respuesta parte de lo que mencionaba de la batalla legal está perdida tuvieron muchísimos retrasos a esos amparos por eso es que 149 niños por derecho propio se presentaron ante la comisión interamericana de derechos humanos para reclamar por lo menos 8 derechos humanos que han sido conculcados durante todo este tiempo lo que pasa es que también es muy incierto lo que se va a decidir en la comisión igual acordate una cosa los tiempos de la comisión seguramente van a terminar siendo mucho más largos que los plazos del regreso a clase la comisión tiene tiempos muy largos fíjate la responsabilidad los amparos fueron rechazados por cuestiones de forma o sea dijeron que no era competencia a la provincia porque está enganchada a un decreto nacional por lo tanto la competencia era federal y ahí se iba en una pelea burocrática pero digo tuvieron que resolver esto que hablabas vos de la herramienta judicial el juez tiene que dar una resolución porque su firma con el círculo del poder va a quedar ahí y va a tener que dar explicaciones aunque sea una excusa formal finalmente sí salieron en aquellos lugares donde se abrieron las clases presenciales una vez que se abrieron las clases presenciales claro ahí sí el juez hace el lugar pero ya es una cuestión abstracta bien fíjense ustedes como estamos otra vez hablando largamos despegamos el programa hablando de CEISA y de la restricción a los vuelos y de la vulneración planteabas vos a un derecho constitucional y estamos otra vez girando alrededor de lo mismo y es que como un gobierno administrando un plan sanitario vulnera derechos y la tensión que hay en un criterio que debería ser compartido es ¿cómo medimos lobos el tema sanitario? bueno con la mirada amba evidentemente no quiero dar una vuelta por las internas de Juntos por el Cambio ayer hablamos un largo rato y con muchas definiciones con Lilita Carrió pero la semana pasada también hubo movimientos reuniones salvó la campana vamos ¿quién es? aló lo mandé a llamar a ver hola hola si esta güiñaz que padre ¿quién está ahora? hola ¿me escuchan? ¿me escuchamos? ¿me están escuchando? yo no los veo ¿nos escuchás? porque vos nos escuchás pero no nos ves digo no lo que pasa es que ahora tengo acá en capilla al señor un solo televisor Grundig de 1986 me lo compró un ex marido peronista que yo tenía en esa época para ver el mundial de México y todavía anda pero más o menos a veces agarra a veces no a veces hay que ponerle la papa la antena con la papa un milagro que siendo peronista no me la haya robado al televisor pero bueno igual quiero mucho a los peronistas yo no soy antiperonista amo Evita amo Evita ¿cómo están? ¿vos sos el psicopedagogo? ¿cómo es el psicólogo? el psicopedagogo padre psiquiatra no sé qué sos te quiero felicitar por los simuladores vos sos Damian Seinman ¿no? peretti relato salvaje me gustó mucho también está muy bien bueno Evita debe hacer frío ahí en ahora te está dedicando al periodismo ¿a qué te está dedicando? qué picardía con lo viento se estaba haciendo en el exterior venir a cobrar en pesos acá bueno bueno entonces ahí le mando un saludo grande a Santo Biasati que lo veo y a Mariana Fabiani que la veo muy bien que sonrisa Mariana y a Fabiani y bueno y justo está esta chica arieto yo no lo nombraría tanto denle trabajo arieto ahora que se termina el programa de Fabiani chicos hola Julio Bárbaro hola hola Liguita ¿cómo andás? Julio Bárbaro estaba siempre en TN ahora está siempre arieto bueno bueno por lo menos nos modernizamos Lilita no está Tinelli estoy viendo no está Tinelli al aire no no está Tinelli por el partido de la selección está complicado esto es TN estamos ¿dónde estamos al aire? ahora estamos ahora es Teleonce Teleoncio con un león Teleoncio hay que bajar a lo terrenal como dice el peladito cizañero ese que tenés a el león porque ayer Lilita lo acomodó esto que estoy haciendo chicos por favor por el bien de la nación esto que estoy haciendo no es un homenaje de la Rúa que era una gran persona y no quería la devaluación y que se bancó el golpe de Alfonsín que yo lo amé siempre pero le hizo un golpe porque era su rival en la interna de Lucer eso es una pura verdad ¿ustedes acuerdan que estaba siempre en contra de la Rúa pero a los dos días estaba transando el gobierno con Dualde tomé el suero de la verdad así que hoy estoy el suero de la verdad y eso decía de la Rúa también le voy a llevar tranquilidad al pueblo argentino y decirle que hemos llegado a un acuerdo no queremos la lucha fratricida de las PASO lo vamos a definir con un piedra papel o tijera ahí está muy bien Horacio quería que fuera baldosa papel o tijera pero al final se dio está muy bien gracias estimada Lila así que bueno esperemos que vuelva Mauricio porque lo va a definir a él va a traer un referido a la FIFA y vamos a definir la candidatura en el obelisco bueno ahí va ahí va Mauricio vos estás en Madrid ahora ¿no? Mauricio y como me dijo Facundo Mane que quiere ser presidente viste que ahora se la cree dos días en televisión y sacaron que son presidentes todo Facundo Mane todo el cerebro dijo Facundo Mane cuando la irracionalidad es tan grande es mejor librar las cosas al azar está muy bien gracias Lila si hablamos de azar no le estamos haciendo el juego a Cristóbal López no está bien está bien bueno chavio está bien ahí está ahí estamos bien eh Lilita ayer tuvimos una larga conversación con Lilita nos hemos divertido pero también hubo muchas definiciones una que ahí estaba en voz de Tarico pero era no internas Lilita dijo si van a ser internas no cuenten conmigo agarro la carterita y me voy no lo dijo pero como dijo alguna vez me voy a comer pizza ¿qué pasa con eso? digamos ¿cómo se define? porque uno escucha y hablando completamente en serio como muchas declaraciones de intenciones de armonía pero están avanzando digamos Patricia Burrich renunciaría a qué de qué modo mira lo único que yo sé hay en la lista hay en ciudades lo único que yo sé es que hay grandes líderes adentro de Juntos por el Cambio ya te estás con cassette ya empezaste así es cassette no es así la unidad está garantizada así que todo lo que suceda después tiene que ser para definir lo que sea mejor para ganarle al gobierno y lograr el equilibrio parlamentario está bien pero como decía Insaurralde en 2013 en la vida hay que elegir y en un momento es número uno en la boleta o va Vidal en la ciudad de Buenos Aires o va Patricia Burrich y si no ninguna de las dos y alguien con una garrocha sube al primer y es la prenda de unidad ¿qué pensás que podría pasar? cualquiera de esas cosas vos que hablas tanto habla ahora no tengo nada para decir al respecto mentira vos nos mentís a todos mirá nosotros y aparte me entrenó Campagnoli así que salí buena aunque me quieran subestimar los mollanos de la vida lo que lo que nosotros tenemos que hacer es hablar de la gente porque en realidad yo sé que para el periodismo es muy interesante y aparte es definitorio de lo que va a venir y demás pero la gente necesita que nosotros le hablemos de sus problemas entonces lo que sí yo puedo decir es es el tiempo que hay que dedicarle es tenemos líderes acorde a las circunstancias de la historia y vamos la unidad está garantizada y van a ir los mejores no va a ser lucha fratricida no va a estar en tela de juicio ni en riesgo la unidad dicho esto le tenemos que hablar a la gente de cuál va a ser nuestra oferta electoral de qué le vamos a ofrecer para que nos crean para que crean que nosotros podemos lograr más libertad lograr más trabajo aumentar la producción discutir las paritarias con las pymes por fuera de las grandes empresas y las EGT bajar impuestos de qué manera podés compensar si mantenés la fuente de trabajo con ingresos brutos de qué manera transformamos plan social en trabajo de qué manera empezamos a bajar la inflación eso es lo que nosotros le tenemos que contar a la gente pero todo eso está por debajo de un manto sagrado arriba que se llama libertad y enfrente tenemos un gobierno con tintes autoritarios entonces tenemos que ponerle el freno entonces nuestra oferta va a ser eso la libertad la libertad para seguir discutiendo desde la política lo que Argentina necesita pero en libertad no con autocracia no con autoritarismo no con decretos simples que vulneran derechos constitucionales no con desorganización entonces si nosotros nos quedamos conversando los nombres de la interna le hacemos el juego al kirchnerismo que quiere rompernos para consolidarse como hegemonía no le vamos a dar gusto estamos fuertes y creo que somos una alternativa superadora para la gente vamos a hacer una tanda a la vuelta vamos a hablar de siguen los bloqueos a empresas y a esta liga anti bloqueos cuál es la problemática y en qué está eso hoy y Rolo danos un panorama de este caso tan tremendo de Guadalupe en San Luis después de la tanda dale muy bien Rolo Guadalupe ha tenido novedades en las últimas horas por un lado hubo un cambio en los fiscales que investigan ahora hay una fiscal que se llama Virginia Palacios que decidió ayer Diego hacer una serie de allanamientos hizo 11 allanamientos simultáneos identificó 21 personas como posibles sospechosos pero no con la desaparición de Guadalupe directamente sino vinculados al narcotráfico a la venta minorista de drogas a dos de las personas identificadas las dejaron detenidas porque tenían droga en su poder y la fiscal está tratando de reiniciar la causa dos semanas pasaron ya de la desaparición de Guadalupe los funcionarios que había son muy mediocres hay que decirlo la investigación que estaban haciendo todos son ex funcionarios del gobierno de los Rodríguez todos tuvieron algún cargo en el gobierno pasaron a la justicia esto pasa en muchas provincias y la pregunta argentina de siempre es torpeza o mala fe y entorpeza o entorpecimiento bueno es difícil saberlo hasta ahora porque las fuerzas federales que han ido a apoyar la investigación no logran meterse en el núcleo de la investigación que parece estar escondiendo algún vínculo de los secuestradores de Guadalupe con la venta de drogas no se puede entrar ahí desde afuera hay una fiscal nueva que tiene mucha experiencia que está tratando de romper con todo eso mientras que está pasando la familia está desesperada o hizo una marcha porque claro se cumplieron 14 días no hay señales de Guadalupe no pudo ir mirá lo que son las cosas la mamá de Guadalupe no pudo ir a esta marcha porque la fiscal la llamó a declarar otra vez porque la investigación sigue girando alrededor de la familia no en cuanto a una posible responsabilidad de los padres de Guadalupe pero si ante la chance de que alguno de ellos tenga algún enemigo que haya querido provocarle un daño y en ese contexto se haya llevado a Guadalupe Florencia vos tenés alguna mirada sobre esto como otra vez digo lo del paso por el ministerio de seguridad si bueno esto es lo que hablábamos fuera del aire con rolo esta apropiación del gobierno de San Luis de una provincia federal en donde las fuerzas federales se activó la alerta Sofía por lo tanto todas las fuerzas tienen que estar con los ojos y todos los organismos del estado para buscarla bueno no más que agregar lo que decía él una investigación yo no sé no convocaron la dirección nacional de inteligencia criminal por ejemplo que sería fundamental para ver los pasos seguir por lo menos en cuanto a que uno haga el territorio y lo operacional y lo otro haga el cruce de lo que tiene que hacer la fiscal ahora después de dos semanas digamos tiempo que se pierde es tiempo que pierde en la posibilidad de encontrar a Guadalupe con sana y salva entonces está todo mal de cero pero bueno es como endémico en Argentina no hablamos pensemos en Candela pensemos en Pomar pensemos en María Cash que todavía ni siquiera hubo nunca una pista la verdad que hay un déficit de investigación criminal muy grande en Argentina bien y quiero pasar por último por esta modalidad de los bloqueos a empresas para negociar que tales y tales colaboradores o empleados se pasen a camioneros ¿hay hoy algún bloqueo vigente y en qué está la liga antibloqueo? no la liga antibloqueo está ampliándose cada día con más organización y hay un montón de empresas que fueron históricamente extorsionadas por camioneros en esa liga antibloqueos hay desde combustible hasta servicios transporte de ganado tenés energía biodiesel o sea es bastante variopinto el grupo en donde todos plantean la cuestión fundamental fue eso la amenaza del sindicato de camioneros permanentemente para o robarle o robarle afiliados a otro gremio a través de los bloqueos que es un delito o pedir horas extras cuando no existen digamos bueno entonces en ese marco siempre hasta ahora no hay bloqueos vigentes por lo menos que se enteren porque lo bueno del grupo es que enseguida se enteran y empiezan bueno vos estás en Comodoro Rivadavia te mando algún abogado ahí te damos el asesoramiento y hay un detalle muy interesante que está sucediendo a partir del movimiento de bloqueo que hay muchas empresas de vaca muerta que son proveedoras de las concesionarias o sea proveedoras de las concesionarias que tienen un problema grandísimo con petroleros o sea que petroleros el sindicato de petroleros aplica el mismo método extorsivo que Moyano para o quedarse con el monopolio de la arena o impedirle a otro que garantice otra cosa porque quiere tener el control total cosa que es totalmente ilegal las empresas concesionarias que son Pan American Energy BP y bueno todas las multinacionales vista de Galuchio como tienen compliance y tienen sus matrices que están en la bolsa de Nueva York y tienen determinados requisitos que cumplir no quieren apoyar por decir de alguna manera a las empresas más chicas que son proveedoras de ellos por los bloqueos pues tienen miedo que de la casa matriz le toquen pito pero ¿por qué le tocarían pito? porque en realidad no quieren problemas entonces el bloqueo para ellos es un problema resolverlo ahora siempre se resolvió como conceder la extorsión ahora lo que está pasando en Vaca Muerta y viendo que no se potencia la producción del fracking como debiera por toda esta situación sindical que no sale a la luz pero que existe y es muy grave lo que están haciendo las empresas empezando como a juntarse las empresas víctimas de petroleros como para decir pará hablemos con nuestras clientes o sea con las concesionarias de petróleo de que hacen el petróleo y que nos acompañen en la explicación de que nosotros no le podemos proveer arena si viene por ejemplo hay un caso puntual una arenera que tiene la mejor en dos segundos tiene la mejor arena la más barata ahora Pereira que es el petrolero aparentemente tiene un testaferro con una arenera que quiere quedarse con el monopolio entonces va y le dice a Shell señor usted le compra arena esta que es la más barata y yo te bloqueo a vos y a vos entonces no puede vender esa arena esta empresa Cristamine entonces que pasa Cristamine no puede vender no se Vista o Shell se queda sin la arena mejor y más barata y el petrolero que es sindicalista viene con la excusa de sacarle a los mineros los afiliados lo bloquea por cualquier excusa e impide que se trabaje como se debiera trabajar en Baca Muerto o sea el modus operandi de Moyano eso también se está organizando y sería muy bueno que las petroleras acompañen a sus proveedoras para que se pueda potenciar algo que le da dólares a la Argentina y que es muy bueno o sea que el movimiento se está ampliando y a otras ramas y ahora presentaron junto a 270 empresas pymes más un pedido de audiencia a Culfas y a Moroni porque no pueden pagar la paritaria de Moyano te tengo que bloquear y agradecer por la visita Florencia Arieto ay lo último no mentira vamos a una tanda y rápido porque agarra la palabra bueno muchas gracias por acompañarnos hemos tenido una buena conversación todo atravesado por el rubro ferretería que no es ni el abuelo ni el padre de Rolo sino esta Argentina que pone cepos candados bloquea parece que es mucho más fácil cerrar que abrir así estamos muy bien nos vemos mañana ahora Franco Mercuriali con TN de noche adiós chau chau ¡Suscríbete!